La reversión del Hospital de Torrevieja ya es una realidad desde esta semana y ahora estamos conociendo los nombramientos públicos a cargos de responsabilidad, todos con carnet del PSOE y afines a Chimo Puig y a Ana Barceló. El Partido Popular denuncia que el presidente Puig ha convertido la reversión del Hospital de Torrevieja en una oportunidad para pagar favores y para convertirlo en una agencia de colocación. En el nuevo equipo directivo del Hospital de Torrevieja, que acaba de ser revertido a gestión pública, ya hay altos cargos del Partido Socialista, exdiputados, exalcaldes y familiares de cargos electos del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. El Partido Popular acusa a Chimo Puig de haber creado una agencia de colocación a costa del Hospital de Torrevieja. Chimo Puig ha convertido el Departamento de Salud de Torrevieja en su chiringuito particular. Hemos visto que el interés que tenían por finalizar el contrato del Departamento de Salud de Torrevieja no era otro que le enchufara un grupo de amigos. La primera decisión que se ha tomado este fin de semana, después de la finalización del contrato, ha sido poner en la dirección del hospital a personas afines al Partido Socialista. Hemos visto una candidata en la lista autonómica con Ana Barceló, que además es hermana del alcalde de Benejúzar y diputado provincial, imputado por tres delitos. Hemos visto un exalcalde socialista de la región de Murcia y vemos al líder de UGT del Departamento de Salud y otras personas afines al Partido Socialista. Y por lo cual le pedimos a Chimo Puig que dejen de meter la mano su partido en la política sanitaria y que contraten a los mejores para hacer la mejor gestión sanitaria pública que podamos hacer. Y no a enchufar a un grupo de amigos para sacar provecho y ventajismo de todas las decisiones que Ana Barceló y Chimo Puig están tomando. El diputado ha señalado que desde el Partido Popular estarán muy atentos a los resultados de esta nueva etapa del Hospital de Torrevieja. José Juan Zaplana denuncia que Puig ha primado a las familias socialistas por encima de otros criterios. Y hacer de un hospital de referencia un centro en el que predomina la colocación de cargos del PSOE va a perjudicar a las más de 180.000 personas que dependen de ese Departamento de Salud.